¡Ajá! Porque puedo grabar, porque no pasa nada. ¡Hola! Bienvenidos fans de The Game, soy Olivia, todos estamos aquí en Doom, y así no tengo que descargarme el directo luego. Mientras no explote el ordenador que de momento no va a explotar, porque va increíble. Obtén el crisol. No quiero. Eeeeh... No me obligues. Ah, ahí te peses. Y dos puertas cerras. Bueno. Demunición tampoco vamos... ¡Ay! Está para jugando al Doki Doki. Jolín. Pues... Ojalá haberlo visto. Pero bueno, espera. A ver que mire mis niveles de audio. Eso es también algo importante. Algo que me pone bastante nervioso. No ver mis niveles de audio. Bueno, ya veo mis niveles de audio. Eeeh... A ver. Bueno. Ah, bueno, sí. Me acabo de meter. Globo pinchado. A ver. Mata a un Mancubus con la pistola. ¿Qué coño es un Mancubus? ¿Qué coño es un Mancubus? LOL. Vale. Mata a un Mancubus con la pistola. Mata a dos cacodemonios de un disparo. Eso es complicado. Mata a diez demonios con bidones explosivos. Vale. Bueno, si vemos un Mancubus, lo dejamos para el final. Bueno, pero... ¿Vale si le pego solo el último tiro? No vendrá, ¿no? Espera, que está un poco alto el volumen. No sé por qué ahora me preocupan los puntos estos, pero yo qué sé. ¡Oh, hola! ¡He mirado un Mancubus! Lástima que no haya mejorado la pistola ni una sola vez. No voy a morir, ¿eh? ¡Ah! Pero matar con la pistola es matar. O sea, tengo que darle el golpe final con la pistola. No puedo ejecutarle. Mira cómo tiene la cara. ¡Eh! Vale. No recupera vida, pero no. Simplemente cuando sale de la postura. Me va a matar. ¡Jolín! No, claro, evidentemente. ¡Uf! ¡Qué pereza! Bueno, a lo mejor uno que no esté tan cerca. Tiene mucha vida. No he mejorado la pistola ni una sola vez. O sea, ¿puedo mejorarla? De verdad, quiero gastar puntos de arma. Es que no tengo tampoco. ¡Hm! ¿Qué más dará? A ver si me vale... ¡Ay! Pues me lo cargó. No quería matarlo. Digo, a ver si me vale solamente darle el golpe de gracia. Sigue quitando muy poco, pero... ¡Anda! Con esto lo tengo todo ya, ¿verdad? Es que no queda tanto juego. Queda bastante poco en realidad. Lo desbloqueado, demonio de Arjen. Impenetrable e inflexible. Con una espada y un escudo a la frente. Cae, a pesar, hombre. Pues esto está cerrado. Entonces... Ah, por ahí. Ah, no. ¿Se habrá abierto allí? Ah, sí. Espera, venid. ¡Ay, no! Desgraciado. Quería hacerles explotar. ¡Qué cabrón! ¡Nos ha jodido! A la cabeza. Es que hemos abierto allí, probablemente. ¿Este cuenta? Quiero creer que sí que cuenta. Claro, pues es que si no le... A lo mejor tendría que desequiparme la runa. Espera un momento. ¿Me desequipan la runa? ¿Qué hace que sean más fuertes? Aquí. ¿Tiene más asistencia de veo que se tambalean? Eso... Vale. Vamos a ponernos... No sé. No se me ocurre nada. Esta, por ejemplo. Se me quita la armadura. Lo me lo cargo y ya está, ¿eh? ¡Uy! Vale. Perfecto. ¿Y no me ha abierto nada? Ah, sí, esto. Vení de cerca de los barriles, porfa. Aquí, por ejemplo. O aquí, 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 aquí. Vení de aquí. ¿Dónde está el barril? ¿What? Estoy convencidísimo que aquí había un barril. Venga, pues aquí. Ah, está aquí. Ah, que lo puedo empujar. Madre mía. ¡Esto es un pretor! Ah, no. Me ha parecido que era un pretor. Yo ahí he visto un pretor... Claramente. Vale, caco demonios. Hay dos, ¿verdad? Vale, hay que matarlos a la vez. Porque es el mejor arma. ¿Tenía yo algo que hacer con ella? Con esta, con esta cacharra. Tres o más demonios con un radio en modo de asedio. Podemos intentar forzar. El caso es que atraviesan, entonces. Hay que intentar atravesar a uno y darle a dos más. Dos. ¡Uy! No te he visto. ¡Ah! Ahí te he dado. Has usado todo el arma. Y así no gastamos. ¡Ah! Ha funcionado. ¡Ah! ¡Madre de la mano hermosa! Bastante bien. ¡Ah! Que no se... Que no furula la capa blanca. ¿Hemos abierto allí? ¡Ah! Espérate. Ha sonado un... ¡Ah! Esto va a ser una cosa guay. Esto va a ser que se ha abierto allí algo súper secreto. ¡Mira! ¡Sí! ¡Oh! ¡Oh! Armadura. ¡Qué chachi! Hay un fragmento de base que se ha abierto en cada misión. Si encuentras... ¡Ay, Dios! Esto que son nuevos seguidores, ¿no? ¿Cómo se llama esta persona? Espera que te salude. Ahora que tengo esto puesto y todo esto. ¡Ay, me cachis! No lo voy a ver ahora. ¡Me cague en la madre! Bueno, muchas gracias por seguirnos. Bienvenido. O bienvenida. Eh... Vale, mapas clásicos. Nada, no tiene mucho más. ¡Qué guay! Solo he encontrado uno hasta ahora. Y si hay uno en cada nivel, pues... Pues bastante mal. Bueno, muchas gracias por el follow. Bienvenido, bienvenida a... Levilla Games. Generalmente juega Josema o hoy juego yo. No hay falta saber mucho más de este lugar. Sé feliz en tu ignorancia. No hay nada más aquí, ¿no? Porque allí no hay más que armadura y cosas y muchas cosas. Esta es la entrada. ¡No! Todo lo tienes que hacer a puñetazos. Es que no... No hay diálogo para ti. ¡Dios! ¿Qué hay aquí aparte de... Mucho? ¿Cómo se abre eso? ¡Ábrete! ¡Ah! 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 Espera, que ahora sí que aguantan más. Pero me quiero poner esto para poder ejecutar. La teoría de salvación me la trae floja. Pero me gusta... Esta. Oh, ahí le hemos dado por la espalda. Es que tres seguidos es difícil, ¿eh? Oh, mira, hay muchos seguidos. Creo que los... Incluso los grandes son mejores, porque... Son más... Menos móviles. La gente se mueve mucho. Bueno, ya no hay mandíbula. Jorina, ¿ahora me das el por cuatro? ¿Quedan demonios? Vamos a intentar forzar un montonazo con esto. Oh, lo hemos conseguido. No esperaba darle más de uno, pero bueno. Que ya es victoria, ¿sabes? Calaverita. ¿Algo más? Si es de mejora de armas. Esto lo estamos haciendo. ¿Esto qué era? ¡Ay, mierda! Antes he visto un invocador y no lo he hecho. Bomba aturdidora. Es que da igual, ¿no? Los microsiegos los uso de vez en cuando. Pero bueno. Queda igual. Cráneo azul. ¿Esto no se abre? Será por el portal. Tengo ganas de empezar el... En teoría de este me lo acabo hoy. Porque no queda mucho más. Y tengo ganas de empezar el Eternal, tío. Lo que no sé es si hacer el Eternal o jugar primero al Wolfenstein 2. No sé qué hemos movido. Ah, hola. ¿Juntas un poco? Ejémen, por favor. Agémen por favor. No he sigo subiendo Quería cambiar a la escopeta Y atacar el mismo Movimiento ¿Qué hay otro de estos? Ah, vale, sí Oh, hola ¿Qué haces? Por detrás Es que claro Con lo de que Se Se desatranca Se pone en el modo este Mucho más rápido ¿Dónde es? Ah, hacia arriba Ah, hacia abajo Un rollo A ver Si hay algo más que No, lo tengo todo a tope Lore No me puedo dejar el lore ¿Me he dejado algo aquí arriba? No No, ha sido una zona secreta allí parece Esto mola porque Me he visto un vídeo Del lore de Doom De la cronología y tal Y este Entonces este Doomguy Es el Doomguy De las De los primeros juegos Espera un momento Veo aquí una situación Bastante propensa para mí Me he matado Pero ha merecido la pena Sobre todo porque ha contado Tres cacodemonios De un solo disparo No está rota ese arma Apenas Lo puedo repetir Porque van a estar ahí otra vez Alineados un poco Por favor Eso ha molado Ay Jolín Bueno, más tres cacodemonios Estaba empanado Estaba mirando el escenario Qué chulo era Lo que pasa es que lo he hecho En mitad de un salto Al final me quité la cosa esta De controlar mejor los saltos ¿Qué dicen por aquí? Ah, vale Ah, perdón Los twitters Que están A tope Au Vale, vamos a Mirar primero lo chulo Y luego ya mira Es un super mega giga Es un super mega giga Demonio muerto Estas cosas molan tanto Que me parece tan difícil Ha hecho el doble salto En el primer salto Me parece tan difícil meter eso Que pegue bien en tu war building Es decir, en el mundo conocido Yo no empecé pensando en O sea, hay titanes del páramo Pero no están muertos por ahí Entonces no empecé pensando En que eso pudiera existir Entonces ya no lo puedo meter Pero puedes hacer lo que quieras Porque es roll Y a nadie le importa la historia Mientras pongas una cosa chula Ya, pero a mi me importa O sea, al final me lo voy a sacar aquí Vale, vamos a hacer bien, eh Vale, ya está Hola No te ha afectado Uy Ajá Ya no me queda más Esta es la última No puede bajar más Esta es la última Me va a dar un logro Sí, lo he bloqueado Sustitución caliente Este es el seguimiento No, esto no vale nada O sea, no el seguimiento El otro ¿Eso es un invocador? Sí, me ha parecido Se están matando entre ellos Vaya que sí A ver cómo acabáis Espera, espera, espera He visto una situación muy bonita Evidentemente ganó yo Ah, pero ya habían matado al Revenant Entonces No he ganado yo La otra era matar enemigos con el Con el Ay, no, me lo creo Me caí La otra era matar enemigos Con los barriles explosivos Pero no estoy viendo ninguno Así que No hay No hay tutía Bueno Eso ya está hecho Ahora lo podemos hacer bien A ver si baja el cacodemonio Me encanta Me encanta Hostia ¿Es un demonio de Tauro? O sea, no Porque es un demonio random Pero parece un demonio de Tauro Estaría bien que colaran Una referencia a Dark Souls Porque tienen lanzacohetes y lo que tú quieras Pero los Revenant son súper debiluchos No tengo aquí No, no lo tengo aquí Tenía una figura de un Revenant por ahí No, no tamaño grande En tamaño pequeñito Anda, fíjate Vamos para ti Pues listo ¿Qué hay por aquí? ¿Había un muñequito ahí atrás? Vamos a por el muñequito No, no Yo de aquí no me voy sin ese muñequito No está lejos No está lejos Muñequito Muñequito No está lejos No, es rollo Aquí Ahí está Escondidito Ni lo he, ni lo ha mirado Porque me salió corriendo en el momento Que son mejoras de armas Nada más Tengo la munición siempre a tope ¿Por dónde es? Ah, por allí Me pareció ver otro muñequito A ver, ven un momento Pero tonto No me sirve de nada que te explotes Si no te vas a matar Creo que hay otro detrás O a mi lado Vaya, justo a mi lado Hostia No quería disparar eso Me he equivocado A ver, venid cerca A ver si funciona esta vez Joder, que hay cuatro No lo esperaba Esto no es posible ejecutar Vale Vale Nada de por aquí Nada, ¿no? Eso te baja allí Es satisfactorio No necesito más A ver, tonto lado Ya está Y nada por allí Nada por allí De hecho me he dejado Un secreto Pero el demás Lo tengo todo Joder, que exagerado ¿Qué exagerado no? ¿Hay un boss? Sé que hay otro boss Antes del boss final Pero no sé dónde está Ah, pues sí Ah, sí, fíjate Es verdad Que estos son dos Puede ser Como golems Es inmortal Mientras Necesitamos armas Que sean Uy, bo Se me quiere sonar Que en un momento Aparecerá otro No Yo lo que quiero Es esto Pero Cambiarle a la R Y así me puedo mover Puedo tener movilidad Cuando me ataque No me da vida Ni nada Vale Oh Ahí que vas Ahora venían dos O algo así Creo ¿Tienen vía compartida? Tienen dos barras Y de embarra compartida Eso me pone las cosas más fáciles Jolín Jolín Sé que están al loro Pero tampoco Tampoco se contan tanto Oh oh Mala posición Oh Espera Que me cargo Ay Me he muerto Marto 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 Fuera Bueno, me he matado ¿Te voy a repetir el combate entero? Entiendo que sí Bastante chungo esto Vamos a empezar con esto No sé por qué me he quedado ahí parado No sé por qué me he quedado ahí parado O sea, es que antes uno de los dos se ha quedado muñeco Mira, ¿ves? Sí que se quedan muñeco Fuera Espera Espera Que te vas A tu casa Como se la suda el codo Uy Sale ahí, Grisol Uh, ha salido de la nada Y esto en teoría son los antiquísimos marines Es que mola porque el rollo es que Historia fantástica es el infierno, el tiempo funciona distinto Y que El hecho de que hace mucho tiempo Se Se El hecho de que hace mucho tiempo El Doomguy Es Fuera una persona Que hacía el mal O sea, que llegó al infierno Y lo acabó todo Es realmente los tres primeros juegos Los dos primeros juegos de Doom Porque el Hasta el Bueno, el Doom 64 también El Doom Eterna El Doom 3, no El Doom E3 es una historia paralela En una línea temporal alternativa o algo así Entonces el Doom 1 y 2 Este tío Marine Que acaba el infierno Sacrificándose por el bien del mundo Se queda en el infierno Tienes al Grisol Y con él El medio de contener el poder del pozo Tenemos un plan para enviarte a ti Vega Vega será tu guía durante el proceso Vega Que es Jarvis, pero no Estas son mis instalaciones operativas principales Aquí me crearon Y aquí está mi unidad de procesamiento central Para mantenerme en pleno funcionamiento Se requieren 2,4 kW de energía Pero se ha decidido que podemos usar esa energía Para enviarte al origen del portal Es No sobreviviré al procedimiento Bastante Técnicamente Técnicamente Tampoco debería ser capaz de explicarte ¿No? Cómo destruirle Si no te puedes autodestruir Indirectamente te estás destruyendo Si se lo cuentas No porque el Doomguy podría decir no hacerlo Pero bueno Aquí entramos en libre albedrío Y estamos jugando al Doom Nos acabo para cuestionar fantasías Aquí me he caído Como para cuestionar cosas estamos ahora Dale muñequito Oh, mira Perotillas Tío del Quake ¿Cuántos de estos tengo? Es que no están, ¿no? Artefactos, sí Lore, 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 lore Monstruos, armas Ah, pues no está No No parece No, bueno, no sé No parece Este no te lo podía saltar Por lo que veo Oh, ¿esto es un secreto? O era otro camino Ah, era el camino de verdad ¿Dónde va ese? Bueno, nos vemos abajo, chicos A ver qué tengo que hacer Cinco estiros Distinto de ejecuciones a Ims Tres demonios Con una granada de fragmentación Mata a un cacodemonio Con la motosierra Es que sois muy mierda Claro, así normal Nos puedo ejecutar Madre, por favor Ah, vale Tío, pues si no ser escoria Lo que me va a llamar la atención Son las granadas Me tengo que acordar Tres demonios, ¿no? Mis sistemas de seguridad Funcionan en dos redes neuronales Distintas No estamos en Marte, ¿verdad? Porque aquí hace frío Cada punto de anclaje Está protegido por un campo eléctrico Bueno, Marte es frío O sea, en Marte hace frío Evidentemente ¿Eso es un terminal? Como no voy a sobrevivir La descarga O sea, por favor Este es el de Berserker Bastante guay Ay, no Uf, vale Pensaba que me mataba Nooo Que malgaste Ni siquiera sé cómo subir O sea, por favor O sea, por favor solo va a haber un caco demonio en toda la pero tenemos que intentar matar a tres de una perfecto todo va bien si la música se apaga este es el otro termina nada por aquí pero vega luego está en el otro juego verdad se puede ver como ahora mis sistemas operativos vitales son vulnerables recomiendo destruir primero el sistema de refrigeración esto acelerará la desestabilización ah bueno si ha valido ha valido no cuestionar han sido tres seguidos no sé por qué me había me he descontado pensaba que quedaba uno si te encuentras atrapado en un evento de contaminación de colonia de nivel 3 es importante que mantengas la cárcel no se cierra no se cierra ah en serio te has librado pensaba que los pinkis morían de una también casi nada muere de una en realidad ni siquiera estos osea una de estos digo si te encuentras atrapado en un evento de contaminación demoníaca de nivel 3 es importante que mantengas la cárcel un compañero de contaminación demoníaca de nivel 3 no estaría igual y tú tampoco debes ahí les arrancas un hueso probablemente que está vivo por favor que te calles que te calles está en sí no pase azul pase azul ah por aquí también pase azul pase azul a diferencia del resto de tu vida tu trabajo aquí importa joder jajajaja eso lo ha dicho de verdad jajaja que guay eso ha estado bastante bien jajaja eso me ha gustado a diferencia del resto de tu vida tu trabajo aquí importa pero no mates a la gente ay no voy a poder ponte en medio no se ha puesto en medio no se ha puesto en medio literalmente ponte en medio en vez de no te pongas en medio pero no se ha puesto acceso concedido acceso concedido acceso concedido hay gente aquí uy hola uy hola esto es algo o no una super vida de estas mmm ajá miñequito como se llama este doom guy no lo he visto mi cachis mi cachis las primeras pruebas de los circuitos protogasmáticos de mega mostraron temperaturas superiores a los 1,2 mega kelmins 173 veces más que la superficie del sol para contener este calor 1,2 mega kelmins estructura ultraletricidad para alocar los kilómetros de circuitos y millones de centros de procesamiento de lector que le gustan los números grandes eh a esta gente mega kelmins no puede no puede ser algo medianamente lógico el único sistema de refrigeración de cero absoluto jamás construido imposible llevo años perfeccionarlo no 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 destruye los cuatro generadores refrigerantes cuando hayan dejado de funcionar mi sistema permíteme decirte amigo vega que que no que no que no que no que no se puede espera 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 el resto me da igual para mi espera no me importa osea te me importas ahí esta yupi no ya uff vale ha muerto pero no donde esta el otro momento 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 ay no ya me la he jugado ya a ser dios ahí me la estaba jugando con con demasiado me carga desde el último este roto no verdad tendré que repetir todo el combate que temporada tendrán a ver a a a a a Bueno Ay, tenía que matar demonios Con la granada Ay, maldita sea Ay, maldita sea Ay, no llego Quería llegar Evidentemente quería llegar Creo que hay que apagar esto Y entonces acabará Supongo que tengo que limpiar Madre mía, hermano Que me muero otra vez Por si acaso, yo que sé Ya puedes acceder a mi núcleo Para completar el proceso ¿Por qué me sale una roja ahí? ¿Qué es la roja? No sé Ay, Dios Ay No, vale, aquí Esto es el Vale Vale, no me he dejado nada No Esto sin jugar, Sara Demonios Para poder acceder a mi núcleo Debes eliminar la amenaza demoníaca De la sala de delante Ajá Son grandes, ¿verdad? Esto me hace inmortal O es de daño O es de ejecuciones Dime que es de ejecuciones Es de velocidad Uy, Dios Acabas de atravesar un Menos mal Menos mal Ay, ay, ay No, no, no No, no llego Está demasiado alto Ha sobrevivido Evidentemente Eh, espera No, 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 no No, no, no Ay, demasiada gente Está complicado Mucha gente Mucha gente Mucha gente Debes eliminar la amenaza demoníaca De la sala de delante No, no, no Nada Uy Qué mal Entiendo que si me caigo ahí Sí que me mato Muchas veces Muchas veces Para quitarme esto Para quitarme esto De adelante Que esto me da mucho asco Ay, no Madre Madre Qué barbaridad Qué barbaridad Tío, estoy desubicado Ay, bueno Pues ya me he caído Eh, hola Me queda una Bueno, eso Eso para vosotros Que soy No me interesa Ah, me muero Me muero Me muero Me muero Ay, sois un montón ¿Por qué sois tantos? Mándalo Vale De la mona No, no Por favor Que no sé ni dónde estoy Estoy desubicado Es que se me ha acabado La munición de esto Queda bien Alguien quedará Pero vaya Ah, ya Se acabó la música Ha estado difícil Eran Bastantes bichos Que sí Pesado Que ya Me ha quedado claro Que ya voy al tren Ya voy al tren Espérate que ahora No puedo subir Ahora ya está Para adelante Ah, tengo que seguir a mano Ah, otro trenecito Dios, va a empezar a venir gente ahora Perdiendo capacidad de memoria Control de funciones neuronales Mínimo En cuanto se destruya el núcleo de Ben El vacío de energía Te arrastrará al infierno Hemos ajustado tu destino A la ubicación Literalmente Usa el crisol para apagarlo Entonces El portal de Marte Se cerrará Para siempre Bien, no, no Por cierto Me he dejado cosas Oh, ya había un pretor Y un muñequito ¿Puedo volver? Oh, sí No creí que fuese a funcionar Pero Vale Luego tendría que ir por el mismo raíl Imagino Bien escondido Algo más aquí Siete de pretor Pues cuántos pretores me habré dejado Mira Pues me quedan tres pretores Si a la hora de la campaña Me he dejado tres pretores Pues ahí les tenemos Y si no, pues No creo que sea mejor Uy Vale Aquí estamos jugando a ser tíos Básicamente Ahí, por favor Que perecita Llegaré No cometo que suicida Tanto rollo Se puede llegar Pero no volver Otra vez la subidita Punto capacidad de memoria Puntos de Veinte puntos de armas Mejor disponibles Esto me queda uno Es que me da igual ya Esto es Mata cuatro enemigos Distintos en cinco segundos Lul Con los microsimus Con los microsimus Con los microsimus Entiendo Ahora ya me Ahora ya ponerse lo que sea Así que Lo que sea Cinco mancubus Con la rafa cargada Me la chufla En ello estamos Y esto no puedo Control de funciones neuronales Mínimo En cuanto se destruya El vacío de energía Te arrastrará al infierno Hemos ajustado tu destino A la ubicación del voz Usa el visor Para apagarlo Entonces El portal de parte Se cerrará Para siempre Te rollo el final del juego Ya Intiroa a nadie Etcétera Ozo sin poder Pero se preen Eso es lo que tienes No Es tu trabajo Esto espler launch Esto espler launch demonios o pa'lante he hecho una copia de seguridad me cago en bueno uff ese crujidito vale el pozo ¿es directamente el boss o habrá previo? todavía pueden ponerme la madre de toda la demoniada no hay secretos por aquí ¿verdad? o si si has llegado hasta aquí sin una galden enhorabuena porque telita creo que mi arma más favorita es este cacharro el cañón gauss de la fantasía es verdad me sonaba que ahora hay como una historia con fantasmas de caballeros guays ¿qué tengo que hacer? dos varones de infierno un disparo ¿qué dices? tres secretos interruptores cráneo 25 demonios de la BFG bueno esto está hecho ya ya ha sido uh espera 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 tú todavía me interesas que me queda uno solo no te escondas está viva por favor no me mates no me lo creo es que me han venido como 12 pinkies ha sobrevivido madre mía por favor bueno estas cosas tal no las voy a conseguir pues me da igual creo que tengo esto pero no lo quiero coger todavía no hasta que me cargue a este bicho y me complete ya este logro ya está se acabó vale venía por mí aunque da gente uy me cachis ah esto es el BGC o sea matar 25 demonios con el BFG es cargármelos con esto vale vale la vez que las almas de las apariciones descansen que cosa tan concreta si es que es una cosa super haz que las sin pensar sin pensar mapita vale ahora al menos nos aclaramos tenemos por ahí y tenemos por aquí caña hombre los tíos los mato los dejo en modo fantasía uy hola 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 oye oye por favor pesado y los dejas en modo dolido tambaleándose como dice uy que me caigo vale espero no matarme lo sabía uy lo sabía si lo tienes y en medio del aire es mala posición que hora es es una hora y media más o menos uy que pereza desde aquí 9 puntos de arma que más me quedaba estaba a mitad de una cosa esta 5 bajas en 5 segundos eso se puede hacer pero ay no que eran las calabrillas haré más la boca a ver si puedes y ya no me queda munición no volvería a caer a la siguiente vuelves esto es un secreto no verdad y aquí que parece que hay algo daño daño cuádruple vamos a forzar esto bien que está bastante cerca es que no había enemigos la verdad es que no había enemigos la verdad es que no había enemigos ha sobrevivido lo de dos vanones del infierno con un solo disparo me vale un disparo del uy dios me vale un disparo del BFGF pues ese sí ya está hecho oye oye no vienen marones del infierno pero aguantan más no hombre no no bien bien o qué vale ya está ay mi munición vale nada por ahí o sí no sé ah no por aquí por donde he venido ni lo parecía me he perdido tanto estos son los secretos que dice que tal bueno eso está activado joder nada hombre gracias por indicarme el camino no hay nada aquí vaya no fastidio joder estoy al máximo de esto voy voy a usarlo más no se le puede permitir liberarlos no va a ir bueno hombre hombre que venid que no vienen es que solo le sale mierdecilla cuando tengo esto borralla pues nada en fin uy ya he sido subida personal mejor me espera la siguiente tanda oh vale ahí ahora sí 15 de 25 ay vale ahora a ver a ver con el beholder tengo que estar ahí atrás ah en serio uy que pasó no que me muero menos mal que han entrado los dos en modo recibir dolor a la vez no sé aún no vendrán los caballeros del infierno ah ahí hay uno ¿dónde está el otro? sí que hay otro necesito otro por favor se matan entre ellos de verdad venga seguro que te cae el otro jolín que me muero no hay vida en algún lado bueno amigo lo siento total no ha aparecido otro o sea que da igual ahí muñequito lo encuentro yo solo no me ha hecho un fantamira como se pasan de hecho no hay nada más filibustero el 31 asentamiento cada 20-30 de momento por whatsapp creo que no sé si es una segunda pantalla no sé que tengo la segunda pantalla sí sí a las 20-30 acabamos a las 8 y media de 5 a 8 y media creo que es 31 de julio a las 8 y media acabamos lo de asentamiento filibustero sabe lo que es si quiere porque yo no ahora mismo no caigo se utiliza para mentiroso pero no es literalmente eso probablemente sea alguna referencia bíblica entonces por saberlo bien bien no te digo yo que yo estaré cuerdo para entonces a lo mejor digo a que le den por culo a leviarrol y me voy a mi casa bueno me voy a mi cama a dormir no lo puedo saber puede pasar no te voy a decir que no pueda pasar allí no hay nada es otra zona como esta ya no hay demonio filibustero es un xenónimo de pirata lo ha buscado en google zumba daño cuádruple podemos intentar volver a forzar el la galding no no son 5 segundos ni de coña he tardado más es que además no se mueren o sea todo lo que no ejecutas no me acuerdo que no me puedo mover con esto espera me estás hablando de comparsas y no estoy para eso pues si me la comparsa no habíamos quedado que no que mal que es mejor el rol para que comparsa si hay rol comparsa una pirata alguna se llama filibusteros o las propias afiliadas era solo el nombre me da igual no me hables de comparsas comparsas prohibidas creía que eso lo habíamos superado jose uy hola se ha dejado caer allá que va uy dime que hay dos de estos en algún lado hay dos vale venid a ver amigos cerca conmigo patata ah no ha contado vaya esto no cuenta lástima porque podría haberlo hecho qué penita no ha contado aquí no hay nada ¿no? nada 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 no sé cuántas mierdas que hagan no muchas de hecho ahora ya con ya esta con todo lo que tengo ocho mejoras de arma a ver esto no lo voy a conseguir ya esto no lo voy a conseguir ya esto lo tengo que conseguir esto ya está a tope esto ya está a tope esto está a tope mira faltan todas estas ay no voy a llegar falta una ahí y bueno y luego todo esto y todas estas aún me quedan unas cuantas pero bueno eso es nivel tras nivel ¿no? todavía hay muchos niveles que no he conseguido el 100% de todo además me preguntas lo tienes escrito en todos lados lo de ¿quién se ríe? ¿qué pasa? ¿este es el fañal boss ya? ah pues sí este es el fañal boss me prometieron muchas cosas al fondo de la misma a a a a a a a a va a a a le la l a a a ¡Au! ¡Ay, que había que subirse! ¡Ay, que me lo he cargado! Es muy difícil perder ¡Ay, que me lo he cargado otra vez! ¡Ah, que si dispara se rompe! ¿Qué le hace más daño? Aparte de nada ¡Ay! ¡Ay! ¡Jolina! Le hace daño, tío ¿Qué ha hecho? ¿Qué hacé? Es que si no deja la cara No furula A lo rojo, a lo rojo ¡Qué sangre, qué sangre! ¡Venga! ¿Se rompe esto o qué? ¡Ahí va! ¡Bum! ¡Uy! Modelo de oro ¡Qué hora, eh! ¡Las 7! Bueno, sí, más o menos Dos horitas Lo que esperaba Has ganado Se acabó Has detenido la invasión Y has cerrado el portal Pero a cambio de un precio Argent Pega Toda esta operación Verás, he observado tu trabajo Y he llegado a entender tu motivación ¿Crees que la única manera es matarlos a todos? Podemos arrasar Que quizá tengas razón Pero no podemos acabar con todo Sin energía Argent Será peor No espero que lo aceptes Pero con esto Podemos seguir trabajando Eso tiene infinita energía Argent Yo no soy el villano de esta historia Es que No hay Otra opción Recalculando por detalles de captura Financiado Se acabó el tiempo No puedo matarte Pero no dejaré que te interpongas Hasta que volvamos a vernos Hasta que volvamos a vernos Te devuelve al infierno Bueno Pues con esto terminamos Un gustazo Habernos lo pasado bien Por fin Decente Así que Lo desinstalo instantáneamente En plan Ahora mismo desinstalo Y me instalo el Doom Eternal Así que For Wolfenstein 2 ¿Qué debería jugar? ¿Qué me apetece en realidad? Ojo Puedo saltar esto Es que tampoco me interesa tanto Vale ¿Qué me interesa realmente? ¿El Doom Eternal? ¿O el O el O el Wolfenstein? No lo sé Sea como sea Vamos a ir de Metherite Vamos a irnos de Raid Con Espera Lo voy a escribir aquí Eh Pratscore Vamos a ir de Raid Con Pratscore Que está jugando a Doki Doki Literature Club Que es Doki Doki Literature Club Así que no podemos no ir Así que nada Un saludo a todos Y hasta la próxima Adiosito Adiosito